Al reiniciarse los diálogos de La Habana, el delegado de las FARC, Iván Márquez, le reclamó al gobierno que emprenda acciones para desmantelar las estructuras de los grupos paramilitares que, según el líder guerrillero, ponen en riesgo los acuerdos que se puedan suscribir. Sin el fin del paramilitarismo y sin el esclarecimiento de su origen y sus responsables, sería imposible cerrar las páginas sangrientas de nuestra historia escritas por la mano criminal de la guerra sucia y se haría incierto el fin del conflicto en el que estamos empeñados y haciendo nuestros mejores esfuerzos. El jefe negociador de las FARC aprovechó para responderle al director nacional de la policía y a los altos mandos militares que han señalado en los últimos días una supuesta alianza entre el grupo paramilitar Los Urabeños y las FARC. Piensan con el deseo los que hoy se imaginan divisiones en las filas insurgentes motivadas en el proceso de paz que tiene lugar en La Habana. El jefe de las FARC en La Habana recalcó la necesidad de una tregua bilateral. Negar el cese al fuego bilateral que reclaman las víctimas del conflicto pretestando que dichas treguas son aprovechadas por las FARC para fortalecerse política y militarmente es una forma de revictimizarlas y una obstinación que en medio de un proceso de paz que avanza solo puede causar perplejidad. Los diálogos siguen tratando el tema de las víctimas.